A ustedes nuestros amables televidentes del Magazine, me alegra saludarlos en esta oportunidad desde la Casa Parroquial con nuestro invitado, el Padre Nelson de Jesús Quinchía Franco, para hablar de una celebración que se conmemoró el pasado 15 de septiembre, un homenaje, un reconocimiento a nuestros docentes. Padre, muy buenos días y bienvenido con la información. Buenos días, Eduardo Alirio. Pues quiero compartir a todos los oyentes de TeleZapatoca, a todos los televidentes la satisfacción tan grande por la experiencia de la celebración del Día del Maestro que tuvimos el pasado martes 15 de septiembre, que es una costumbre de la iglesia, de las parroquias, resaltar la labor tan incansable de los docentes de las diferentes instituciones educativas. Entonces ha sido un evento muy bien programado en coordinación con la Administración Municipal. Bueno, Padre Nelson, la conmemoración del Día del Maestro, ¿en qué fecha se lleva a cabo y por qué se realiza ahora? Tradicionalmente el Día del Maestro se tiene año tras año, el 15 de mayo, pero este año por las irregularidades que se presentaron con motivo de los paros nacionales del Magisterio, entonces vimos que no era pertinente celebrar el Día del Maestro en la fecha acostumbrada y por eso con el señor alcalde Salvador Díaz Garzón acordamos que es mejor celebrarlo en el mes de septiembre, conjuntamente con el Día del Amor y la Amistad. Bueno, esta es una manera de motivar, de incentivar a los docentes en su labor y su función educativa. ¿Cuál fue la programación que se abordó en la mañana y en la tarde del martes? Bueno, la finalidad del encuentro, resaltar la labor del docente, estimularlos por ese trabajo que realizan, ofrecerles un día de descanso, de integración, un día lúdico y entonces la programación pues muy sencilla se inició con la Eucaristía a las 8 y media de la mañana en la Capilla de Santa Bárbara con participación de la totalidad de los docentes, luego pasamos a la Casa Cural donde se siguió realizando el encuentro con un delicioso refrigerio, unos talleres liderados por la psicóloga de la Fundación Santo Tomás, señorita Lidia Inés Gómez Sanabria, luego un bingo coordinado por la Administración Municipal, intervención con danza del grupo Jipi Japa y pues la entrega de algunos detalles y premios por parte del señor alcalde municipal y todo terminó con un delicioso almuerzo ofrecido también pues por estas dos entidades, alcaldía y parroquia. Esta es una manera de motivar, de incentivar a todos los docentes acá en nuestro municipio de Zapatoca tanto en el casco urbano como rural, también observo profesores de las guarderías acá, de la guardería de los chaticos de Zapatoca. Sí, la convocatoria se hizo para todos los docentes que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Zapatoca incluyendo la fuente y la plazuela y pues también educadores de instituciones no formales como las guarderías, también fueron invitados los docentes del IDEAR y en fin, se quiso involucrar a la totalidad de los educadores incluyendo los pensionados que son un promedio como de 14. Si hablamos del número de docentes que participaron, ¿de cuánto podemos hablar, padre? 150 es el número casi exacto de las personas que participaron en la gran celebración del Día del Educador y también incluyendo a los directivos y administrativos de los diferentes colegios o instituciones educativas. ¿Cuál es el mensaje que le da a usted a los profesores en esta tarea, en esta responsabilidad tan grande de educar, de dirigir y de esta forma pues orientar a una juventud y a una niñez? Bueno, desde la celebración eucarística a través de la humilidad se quiso enfatizar mucho en la importancia de tener a Jesucristo maestro de maestros como modelo y se invitó y yo quiero invitar a todos los docentes que nunca pierdan de vista este punto de referencia que es Jesús el omnisciente, el inspirador de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda pedagogía y entonces los docentes en la medida en que tengan a Jesucristo como su modelo en el aula de clase en su institución educativa, pueden tener la garantía de que van a ser docentes idóneos muy eficientes en el cumplimiento de su trabajo, pues que Dios y la sociedad les encomienda. Y en representación de los docentes pensionados, la señorita Socorro Serrano Luengas y sus impresiones de lo que fue este agasajo del día el maestro. Fue maravilloso, hace años que no participaba en un homenaje como este. En realidad me siento muy agasajada y agradecer al padre y al señor alcalde este homenaje que de pronto es para nosotros como de pronto sea el último, nunca sabe, pero lo llevamos en el alma. Muchas gracias por ese homenaje, muy amables. Bien, y la representación de las veredas de nuestro municipio de Zapatoca en materia de ausencia con el profesor Leonel Quintero. ¿Cómo estuvo ese reconocimiento por parte de quienes organizaron este homenaje y este agasajo a ustedes los docentes? Bueno, muy buenas tardes ya. Quiero, primero de todo, con mucha humildad, darle gracias a Dios por las capacidades que ha puesto en mí. A raíz de eso, hoy tuve la oportunidad de ser reconocido como maestro líder en el emprendimiento, en la investigación de las olimpiadas socioculturales y deportivas. Igualmente se hizo entrega de otros reconocimientos a otras instituciones educativas como la plazuela, también por las olimpiadas socioculturales y otros premios que muy gentilmente el señor alcalde con la primera dama hizo entrega en este día de conmemoración para los maestros como también Día del Amor y la Amistad. Bueno, ¿cómo es ese compartir especial, el poderse encontrar con todos ustedes que hablan el mismo idioma de la ausencia? Ah no, Eduardo, esto es muy espectacular, hermano, porque esto nos... Hablaba un rector que hace poco llegó a nuestra familia Magisterio Zapatoca como rector de la plazuela, que él nunca lo había vivido en ninguna parte donde él ha asistido. Esto solamente se vive acá en Zapatoca y esto es debidamente al emprendimiento de un equipo encabezado por el señor alcalde y ahora en unión con nuestro párroco, el padre Nelson de Jesús Quinchía. Tengo entendido de una entrega de una fábrica de agua para algunas veredas del municipio de Zapatoca que pues tienen falencia en el líquido. ¿Qué veredas recibieron? Sí, Eduardo, debido al calentamiento global, que eso no es ajeno para nadie hoy en día, ya lastimosamente nuestro municipio también está dentro de los puntos vulnerables del país que están acaecidos por este preciado líquido. En nuestra institución educativa Palo Blanco, afortunadamente nuestras ocho sedes aún contamos con ese preciado líquido, pero la institución educativa Las Puentes ya hay varias de las sedes, como el caso de la Cuchilla San Pablo, San Isidro, el Batán, están faltos de este preciado líquido. Dentro de esas escuelas seleccionadas o esas sedes, en el día de hoy está La Cuchilla San Pablo, San Isidro y El Cozcal. Vamos a conocer de estas máquinas, de estas fábricas de agua con el señor Luis Ignacio Serrano. Estos fueron algunos de los premios que se entregaron hoy en este Día del Maestro. Bienvenido en esta ocasión con la información. Háblenos de estas máquinas maravillosas. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa con estas máquinas es que se ha querido traer agua hacia el municipio de Zapatoca. Por medio de estas máquinas, la máquina que hace, hace un proceso de condensación donde toma el aire por esta parte y lo bota por esta y así ella obtiene el agua. Aquí vemos un poco los filtros. Ella filtra el agua por un sistema de carbono y aquí sube el agua y por un sistema de UV lo que hace ella es limpiar el agua para que los niños de nuestras escuelas puedan tener un agua pura y se puedan beneficiar de eso. ¿Toma entonces del ambiente, de la misma humedad del sector? Sí, toma el aire del agua, toma el aire y aquí nos muestra la humedad del ambiente y ella hace un proceso de condensación donde empieza la máquina por dentro a gotear y a recoger el agua. ¿Dónde se han implementado, dónde están funcionando estas máquinas? Estas máquinas han funcionado en la Guajira en este momento que tienen problemas de sequía en la costa, en la Mesa de los Santos, hasta ahora estamos llegando a la Mesa de los Santos a implementar estas máquinas a los lugares más secos de Colombia. ¿Qué tecnología es? Esto es una tecnología americana, pero en este momento las están produciendo en China. ¿Y en este caso para Zapatoca llegaron cuántas? Por ahora tres máquinas, pero estamos tratando de que se puedan para más escuelas y para más personas. Gracias por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la profesora Zayda Milena Vega. ¿Y cómo se sintió en este encuentro con los docentes? Bueno, realmente me sentí pues muy atendida. La administración municipal y la parroquia siempre se ha preocupado por estimular mucho el trabajo y la labor educativa que hacemos los docentes aquí en el municipio, no sólo en la parte urbana sino también en la parte rural. Siempre se han hecho celebraciones muy dinámicas, muy lúdicas, pero también enfocados en la espiritualidad, con la Eucaristía, con las actividades que se hicieron acá. Entonces, de verdad que ahí uno se siente como halagado de la labor que uno hace educando a los muchachos y a los niños de Zapatoca. Y con Julián Díaz León, que es uno de los docentes más jóvenes que tenemos acá en el municipio de Zapatoca, vamos a terminar esta nota, en este homenaje, en este agasajo especial a los docentes que se ha conmemorado en este 15 de septiembre. Julián, bienvenido. ¿Y cómo se siente a su corta edad de ser ya pues docente y tener esta responsabilidad de educar? Bueno, Eduardo, pues buenas noches para todos. La verdad muy contento por el apoyo que me han brindado los papás, los estudiantes, los mismos profesores y directivos del colegio. Es una experiencia bastante, bastante bonita. Ya he metido bastante en el cuento de la docencia, ya estoy iniciando carrera como profesor y pues seguir cultivando jóvenes que es lo que nos interesa como docentes. Bueno, en estas nuevas generaciones que aparecen hoy día, donde el mundo va cambiando cada vez más, ¿qué tal es esta tarea y este oficio? Bueno, pues personalmente me parece un poco más complicada porque ya las libertades para los muchachos son más grandes, pero ahí es donde entra la creatividad de cada docente, de cómo enseñar su materia, de cómo dirigirla bien a sus estudiantes y que ellos la aprendan de una manera perfecta. Este es el homenaje que se le ha rendido a nuestros docentes, a nuestros profes, como con cariño les decimos quienes son encargados de educarlos.